Hola amigos del canal de la música, bienvenidos a esta infomanía y es que yo me vine hasta la universidad hispanoamericana porque la matrícula está abierta y es que si ustedes quieren estudiar en una U, donde tengan excelentes planes de financiamiento, además becas, recursos tecnológicos muy buenos, una oferta académica bastante amplia y un montón de cosas más, esta yo les aseguro que es su mejor opción. Bueno, la oferta académica que la UH ofrece, ¿verdad?, más que todo sobre ciencias de la salud, ciencias económicas, ¿verdad?, tenemos entre todo esto administración, mercadeo, banca y finanzas, recursos humanos, ¿verdad?, tenemos medicina y cirugía, psicología, nutrición. Tenemos bastantes becas, hasta un 50% de descuento, ¿verdad?, dependiendo del perfil del estudiante y por supuesto de la carrera. Tenemos un sistema de financiamiento que le permite al estudiante pagar por cotas quincenales, inclusive hasta mensuales también. La matrícula abierta, bueno, desde este momento ya está iniciando y tenemos hasta el 11 de enero. Bueno, ya ustedes lo escucharon, una excelente opción, la Universidad Hispanoamericana, inicio de elecciones el próximo 13 de enero, así que vengan y se matriculan porque las puertas aquí están completamente abiertas para todos ustedes. Les recuerdo también no despegarse del canal de la música porque en cualquier momento, más Infomanía.